En algunos lugares, el país no tiene destino, me parece, en Tierra del Fuego acaban de hacer una reforma previsional. Permite a docentes jubilarse a los 50 años y a los estatales a los 55. Es un régimen especial. ¿Cuándo vamos a terminar con estos regímenes especiales? La verdad, los maestros se van a poder retirar con 25 años de aportes. Pero estamos todos locos. Van a contramano del mundo. ¿Te acordás la empleada de Río Gallegos que ganó un sorteo para ir a Qatar? Que volvía y se jubilaba. Exactamente. Le preguntamos, ¿qué edad tiene? 49 años. ¡Ah, qué suerte! ¡Qué suerte! 7 y 40.